Hola, me llamo Lidia. Yo soy la empresario. Busco una persona que sea ingeniosa. Yo soy una persona que es fácil y comprensiva. Mis padres quieren que el chico sea generoso. Mi madre quiere que el chico sea sincero. No quiero un chico que sea impaciente. Mi padre aconseja que el chico sea razonable. Yo quiero un chico que sea un detective. Mi hermana quiere que él sea el comporte bien. Llama-me. Adiós.